No Lo que sufrió contigo Tú la llamé más Y si fue conmigo Yo la hago sentir Lo que no sintió contigo Déjale saber que ya no te interesa Que ahora estás con su certeza Que como yo te beso, nadie te besa Mucha cristalina pa' cuando te estresa Dile que ya te cansaste Que algo mejor encontraste Conmigo no cocinas ni freguetraste Envíame la foto que tiraste Cuando estabas en el carro Me yaqueando Toda la noche dando Yo te sigo llamando Cuando estabamos en el carro Me yaqueando Toda la noche dando No la llames más Que se fue conmigo Yo la hice olvidar Con lo que sufrió contigo No la llames más Que se fue conmigo Yo la hago sentir Lo que no sintió contigo Dile que no te llames más Y no vuelvas a joder Ese niquillam pa' joder Dile que no te llames más Y no vuelvas a joder Dime mami si esta noche Tu estas puesta pa' mi Si el bobo ese aparece Lo ponemo' a dormir Ellos viven criticando Yo vivo en un VIP Con retro nueva Así que a la mamá que va a vente a ti Dime mami si esta noche tu estas puesta pa' mi Si el bobo ese aparece Lo ponemo' a dormir Ellos viven criticando Yo vivo en un VIP Con retro nueva Así que a la mamá que va a vente a ti Aquí muchos bellacos Muchos bellacos Muchos bellacos Muchos bellacos Muchos bellacos Ey Ella hace caso de novio pero no de pelear Ey Ahora no quiere badar Ella hace caso de él pero no de pelear Ey Ahora no quiere badar Ella hace caso de novio pero no de pelear Ey Ahora no quiere badar Ella hace caso de él pero no de pelear Ey Ahora no quiere badar Ahora no quiere badar Ahora no quiere badar